¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Tiempo de Análisis? Es un placer volver a compartir junto a ustedes en esta programación en donde estamos celebrando un año más de vida institucional del equipo del Barcelona Sporting Club. Uno de los míticos equipos del fútbol ecuatoriano que ha encalanado las vitrinas del fútbol nacional con diferentes trofeos y que ha conseguido muchísimas cosas en el campo local, más que todo, y también algunas cosas en el campo internacional. Será tema para tratar el día de hoy en esta programación. Y decidimos junto a producción poder conversar, dialogar un poquito con todos ustedes, en este caso pues darles nuestra visión acerca de hechos importantes y trascendentes que el equipo del Barcelona ha podido tener a lo largo de su historia. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de lo que fueron sus dos llegadas a las finales de Copa Libertadores de América ya por la década del 90. En el año 90 la primera y en el año 98 la segunda. Es un tema que vamos a empezar a tratar inmediatamente luego de que yo les haga una recomendación muy importante que tiene que ver con todos los empresarios de este país. Empresarios que tienen la pequeña industria, la mediana o la gran industria en el país tienen la oportunidad ahora en esta reactivación comercial en nuestra nación de poder contar con una ayuda indispensable, que en este caso se la presenta el canal del fútbol y también TV Cable. Esta alianza les permitirá la publicidad adecuada de su producto y de también su empresa si es que se llega a la vinculación que tanto deseamos todos nosotros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, llamar a los números de teléfono del departamento de venta del canal del fútbol que son el 0987228272 0987228272 y al 0999485599 0999485599 E inmediatamente podrán saltar a la cancha junto al canal del fútbol y también TV Cable para esta maravillosa alianza que nosotros les estamos proponiendo. Dejando esto de lado, pasamos ahora al tema del cual estábamos hablando y vamos a hacer un poquito de historia con lo que fueran las participaciones del Barcelona Sporting Club en las dos ocasiones antes citadas que tiene que ver con Copa Libertadores de América. Allá por el año de 1990 el equipo del Barcelona se estructuró de una manera muy interesante bajo el mando de Miguel Ángel Brindisi el equipo torero conformó una nómina de lujo con David Bravo, con Marcelo Troviani Mario Saralegui, Carlos Luis Morales, Jimmy Montanero Jimmy Izquierdo estaba Felo Proaño también en ese equipo Manuel Uquillas un equipo de muchas condiciones, de muchas categorías con jugadores de muy importante nivel y que definitivamente le dieron al Barcelona la oportunidad de brillar muchísimo en el campo internacional. Arrancó esa Copa Libertadores jugando con el club Sport MLEC frente a los equipos bolivianos del Diestronges y el Oriente Petrolero. Aquellos que tienen ya un poquito más de edad recordarán que en ese grupo de Copa Libertadores de América el equipo del MLEC logró pasar de fase sin embargo al Barcelona se le complicó muchísimo Barcelona tuvo que definir en partidos extras con el Oriente Petrolero su pase a la siguiente etapa de este torneo hasta jugó más partidos que el resto de equipos en este torneo internacional producto de esta llave extra que tuvo que desarrollar porque hubo empate, puntaje y gol diferencias cuando terminó el grupo. Barcelona supera esta etapa y llega a los octavos de final para enfrentarse al progreso de Uruguay un equipo de muy poco recorrido en el campo internacional que por esas coincidencias que tiene la vida justo para esta temporada Barcelona lo volvió a enfrentar en el torneo continental sigue siendo un equipo muy discreto de un recurso económico y presupuesto muy bajo y pues así como en aquella ocasión pues Barcelona también lo eliminó en esta ocasión este año 2020 pero en aquella oportunidad el equipo del Barcelona logró una muy buena actuación en el Estadio Centenario de Montevideo y una victoria en el Estadio Modelo Guayaquil con lo cual pues el equipo perdón, en el Estadio Monumental con lo cual el equipo del Barcelona se terminó quedando con el paso a cuartos de final recordemos que en aquella confrontación en Uruguay se mandó un golazo Jimmy Izquierdo casi desde la media cancha un zapatazo pero espectacular de parte de ya el extinto lateral por derecha que tenía el Barcelona Sporting Club en la siguiente etapa y por una cuestión de reglamento nadie podía pasar a semifinales siendo de la misma asociación los cuatro equipos que iban a estar en semifinales tenían que ser de diferentes países así lo dictaba la reglamentación en aquel tiempo de Copa Libertadores América por lo tanto si es que llegaban a cuartos de finales equipos de la misma asociación tenían que eliminarse entre sí más allá que después el Fictor y era otra cosa y Barcelona tuvo que enfrentar nuevamente al Emelec en aquella ocasión lo terminó superando en los dos partidos en los cuales jugó sin tener que llegar a tanda de penales ni nada por el estilo luego de que el Emelec pasara al equipo del Guaral si no estoy equivocado equipo peruano con el cual se enfrentó en los octavos de final ya clasificado a semifinales a Barcelona le tocó tal vez el primer equipo de verdadero pergamino y nombre que fue River de Argentina y esto pues sin restarle mérito al decir de pergamino y nombre al Emelec digo en el campo internacional al nivel de lo que River podía dar no eran ni los olivianos ni era Emelec ni tampoco lo era el progreso Uruguay sin embargo ese River que enfrenta a Barcelona es un River muy potable era un River muy vencible ya Barcelona había enfrentado unos años antes al River potente al River de verdad al River campeón del mundo al que después de eliminar a Barcelona y Argentinos Junior que era el último campeón de Copa Libertadores América terminó ganando la final ante la América de Cali y posteriormente hasta fue campeón del mundo venciendo al Estiagua de Bucarest recordarán aquellos en esa final de Tokio ese River en donde estaba Sara Legui que después pasaría a Barcelona en este año 90 estaba Sara Legui estaba Nere Alberto Cumpido estaba Enrique estaba El Toro Funes estaba Beto Alonso estaba Antonio Anzabendi bueno ese equipo maravilloso de River a Barcelona lo aplastó le ganó en Guayaquil le pegó un baile en la ciudad de Guayaquil y le volvió a pegar otro baile pulverizada completa en el Monumental de River esta historia era distinta ya algunos años después ese equipo se había vejentado habían salido las figuras River estaba en una etapa de transición de renovar plantilla y por lo tanto lo que trajo a jugar en esta seminales de Copa Libertadores de América no era algo definitivamente imposible de vencer el jugador tal vez más trascendente más importante era José Tiburcio Cerrizuelas que se convirtió en un jugador el Joven Srinivas assistance de Vay Night en un jugador öncesitiva del cuaderno y levantar puede depender la fila la fila después hui está el BS citó la segunda la el Gracias. 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 de hacer de que el Barcelona con el empuje de su gente buscara la hazaña y lograra el título pero estuvo muy distante ya después en el terreno de juego por la categoría del equipo brasileño este Vasco da Gama que después iría a jugar un Intercontinental si no estoy equivocado con el Real Madrid de España hasta ahí le llegó la suerte al equipo del Barcelona sin embargo volvió a estar a un paso de llegar a ser campeón del torneo continental y ser el primer campeón del fútbol ecuatoriano pero ya después la historia dictaría que serían otros los que alzarían este título en favor del fútbol ecuatoriano hasta ese momento las dos participaciones más importantes de equipos ecuatorianos en este torneo continental la ofreció precisamente el Barcelona Sporting Club con un equipo que vale la pena recordarlo con José Francisco Ceballos, con el Pipa de Ávila, estaba Gustavo Sotelo, estaba Pepo Morales, Jimmy Muntanero Lucho Capurro, Wagner Rivera, Lucho Gómez, entre algunas de las figuras Nicolás Asensio con la cual contó el equipo del Barcelona Sporting Club para esta temporada queríamos precisamente registrar un poquito la historia, traerlo un poquito a colación en esta fecha tan importante para el equipo amarillo en donde está cumpliendo 95 años de vida institucional un saludo enorme para todos los directivos, para cuerpo técnico, jugadores y para la hinchada de este equipo que es considerado el más grande de este país a nivel de hinchada y de algunos logros en el campo nacional hasta aquí mi parte, pero no se vayan, vamos a hacer una pausa, pequeña por cierto y vamos a volver porque a Germán le toca recordar algunas cosas más recientes todavía que son bastante agradables en el equipo amarillo y que se han podido consagrar y establecer en la historia del cuadro canario a lo largo del tiempo vamos a la pausa y ya retornamos ¡Gracias!